Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos un día más a un nuevo video. Yo soy Hanna, tu coreana favorita. Si es tu primera vez por aquí y no me conoces, te invito a que te suscribas acá abajo en mi canal y que actives la campanita de notificación que está por aquí o por aquí. He notado que hay muchísimas personas que se saltan el desayuno y que no tienen la costumbre de desayunar. ¿Pero sabían que saltarse el desayuno no es bueno para nuestra salud y belleza? El desayuno es la primera comida del día. Yo considero que es la comida más importante porque nos da energía para el resto del día, despierta nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Muchas personas se saltan el desayuno por diferentes razones, ya sea por costumbre o tal vez le falta el tiempo. Pero si quieres llevar una vida más saludable, llena de energía y también cuidar tu aspecto físico, te recomiendo que comiences a desayunar. ¿Saben por qué no es bueno saltarse el desayuno? Si nos saltamos el desayuno, vamos a llegar a la siguiente comida con más hambre y es probable que comamos de más o en exceso. También no desayunar, no comer a sus horas y no llevar una alimentación regular y balanceada hace que nuestra piel envejezca más rápido. Creo que ya suficientemente les dije qué tan importante es el desayuno, pero también hay que saber qué desayunar. Como el desayuno es la primera comida del día que va a romper el ayuno, tiene que ser nutritiva, llena de muchos nutrientes y si es rica, mucho mejor. De hecho yo soy fan del desayuno, es mi momento favorito del día. Me gusta mucho prepararme el desayuno o si no tengo tiempo por las mañanas, prepararlo de noche para ya tenerlo listo en la mañana. Yo no siempre desayuno lo mismo y tengo muchas opciones, me gusta variar, pero el día de hoy les voy a enseñar tres de ellos que me encantan y rápidos para preparar. Entonces de una vez vamos a comenzar. El primer desayuno son unos panqueques de plátano y avena. Necesitamos media taza de avena, medio plátano, dos cucharadas de miel, un poquito de canela, un poquito de vainilla, polvo de hornear y media taza de leche. Vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora. Le ponemos una pizca de sal también. Vamos a licuarlo en velocidad máxima. Yo le puse un poquito de nips de cacao para darle un toque más crocante. Una vez que ya tenemos nuestra masa, vamos a poner en la sartén caliente. Yo no le puse aceite ni mantequilla porque la sartén es adherente. Lo cocinamos en fuego muy bajo para que no se quemen nuestros panqueques. Lo pueden tapar para que se cocine hasta adentro. Como ya tenemos los panqueques listos, vamos a ponerlo aquí en un platito para que esté todo más limpio, ordenado. He picado un poquito de plátano para ponerle por encima. Y esto ya depende de cada uno, pero yo le voy a poner un poquito de miel por encima. Ustedes le pueden poner lo que deseen. Le pueden poner miel, sirop de maple, yogur o tal vez nada. Y así de fácil ya tenemos nuestro primer desayuno listo. A mí me gusta mucho este desayuno porque es muy dulce, súper esponjocito y más me encanta acompañarlo con un vaso de leche. El segundo desayuno es avena en refri. Lo tenemos que hacer una noche antes. Necesitamos un envase que se puede cerrar, 40 gramos de avena, un poquito de linaza, también puedes usar semillas de chía, 2 cucharadas de yogur griego, esencia de vainilla y media taza de leche. Primero ponemos la avena en la base del frasco, agregamos las semillas de linaza y cubrimos con leche. Yo estoy usando leche entera, pero puedes usar la leche de tu preferencia. Agregamos el yogur griego. También puedes usar algún otro yogur de tu preferencia. A mí me gusta mucho ponerle un poquito de vainilla para que quede más dulce. Lo vamos a mezclar bien bien y luego cerramos el envase. Lo dejamos en la nevera toda la noche y esperemos que sea mañana. Por aquí yo he picado unas frutitas. Tengo plátano, uva, manzana y naranja. Ustedes pueden usar las frutas que más les guste, que deseen. La avena ya se ha hidratado bastante. Si lo quieren más espesa, le pueden echar menos leche. Yo le puse más leche porque no lo quería muy espesa hoy día. Lo decoramos con las frutitas. Y por encima le puse coco rallado. Así ya tenemos listo nuestro segundo desayuno. La avena es un alimento muy saludable ya que contiene mucha fibra. También mejora la función del corazón, controla la presión y el colesterol de la sangre. Y con poca cantidad nos mantiene satisfechos. A mí me gusta mucho acompañar este desayuno con huevos. Así ya sería un desayuno súper completo. Está muy rico y como ven es súper práctico, súper fácil de hacer. Solo que tienen que hacer con un día de anticipación. Puede ser una muy buena opción también para llevar a la calle. Cuando tienen que salir temprano así, lo pueden preparar en la noche y ya está listo para el día siguiente. Y el último desayuno que vamos a preparar es una mini tortita en una taza. Necesitamos una taza, un huevo, tres cucharadas de harina. También puedes usar harina integral o de avena. Dos cucharadas de panela o de miel. También puedes usar otro endruzante que quieras. De dos a tres cucharadas de leche. Una pizca de polvo de hornear. Esto ya es opcional pero yo le puse un poco de matcha. A veces le pongo cacao o canela, lo que se me antoje. Vamos a poner un poquito de aceite o mantequilla en la taza para que no se pegue nuestra torta. Con la ayuda de una brocha pasamos por toda la taza. Primero vamos a poner el huevo. Lo batimos bien y agregamos la panela o el endruzante que estás usando. Mezclamos muy bien y agregamos un poco de vainilla. Cuando está todo bien integrado vamos a agregar la harina, el polvo de hornear y el matcha. Mezclamos bien que no quede ningún grumito y agregamos la leche. Lo vamos a llevar al microondas por un minuto. Sacamos la taza del microondas y ya tenemos la tortita lista. Vamos a retirarlo de la taza. ¡Y tataan! Ya tenemos lista nuestra tortita. ¿Ven que está súper esponjosa? Le voy a poner un poquito de plátano por encima y un syrup de chocolate. También le puse un poco de coco rallado por encima. A mí me gusta mucho ponerle coco rallado porque le da un toque más dulce y crocante. Entonces vamos a degustar. ¿Qué tal está? Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado estas tres ideas de desayuno. Súper saludable, fácil de preparar y lo más importante, deliciosos. Personalmente a mí me encantan estas tres ideas. Suelo desayunar muy seguido. Así que espero que también lo prueben en sus casitas. Y si eras de esas personas que no desayunaba, que se saltaba el desayuno, que también puedas comenzar a desayunar y crear un nuevo hábito. Entonces yo me despido aquí. Cuéntenme en los comentarios qué suelen desayunar ustedes. Si desayunan o no. Y si probarían estas recetas. ¡Gracias! ¡Gracias!